¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 208 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos un capítulo completamente espectacular. Esta es la conclusión del combate de Kenyaku contra Yuki y Shoso. En donde sin duda alguna, Kenyaku da la demostración de ser el más grande villano de todos. Aunque también debo reconocer la enorme determinación de pelear hasta el final por parte de Yuki. Una lástima que al parecer este personaje se nos haya ido en el combate, ya que creo que tenía muchísimo que aportar todavía, incluido su dominio. Pero bueno, lamentablemente las cosas no siempre pueden salir perfectas. Y creo que este era uno de los combates más cantados para que fuera una victoria a favor del villano. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 208 está titulado Estrella y Aceite Parte 4. Y directamente es posible que esta sea la última parte. Ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, justamente Kenyaku aprovechó la oportunidad para lanzar un mini Uzumaki en contra de Yuki. La cual recibió este impacto de lleno en el estómago haciéndola una dona. En este momento se nos explica que la razón por la que Kenyaku en el combate anterior se había protegido con una maldición, en lugar de ser para cargar su técnica de gravedad, era para esconder ese mini Uzumaki. Por lo que sí, Kenyaku utilizó una vez más el intelecto para engañar completamente a Yuki. Ya que ella estaba completamente enfocada en la técnica de gravedad y cómo evadirla, y jamás se esperó este ataque por parte de Uzumaki. El cual también tiene un increíble poder destructivo. De esta manera, después del increíble daño causado por parte de Kenyaku a Yuki, este sabe que no tiene que permitirle que se cure. Pero bueno, justo en ese momento, antes de continuar con el combate, tenemos un pequeño flashback en donde al parecer Yuki y Shoso tuvieron una cita con Tenen como el cantinero. En serio, si alguno de ustedes estaba shippeando a estos dos, creo que el ship se refuerza totalmente en este episodio. Pero bueno, en este punto, el tema del cual están hablando es con respecto a las motivaciones de Shoso. Ya que como recordaremos, este estaba dispuesto a dar su vida con tal de lograr el objetivo final. A lo que Yuki le pregunta que si realmente le importan tanto sus hermanos, ¿por qué no se preocupa por estar junto a Itadori? Ya que el hecho de sacrificarse y dar su vida tan fácilmente, hace pensar que no quiere pasar su futuro junto a su hermano. De esta manera observamos que Shoso dice que si él realmente es un humano. Explicándonos que al parecer cuando él y sus hermanos reencarnaron, se dio cuenta de que ya que los cuerpos de sus hermanos eran anormales, era muy difícil que alguien los acepte. Esta fue la razón por la que decidió que debían vivir como maldiciones, y por eso accedió a matar a tanta gente en Shibuya. Explicándonos que a final de cuentas el que mató a Esou, ya que Shizu fue el propio Shoso, diciéndonos que si hubiera elegido vivir como humano desde el principio, sus hermanos no hubieran terminado matándose entre ellos. Recriminándose una y otra vez que él haya elegido el camino fácil, sabiendo que ese no era el camino correcto, pero a final de cuentas era lo más sencillo por hacer, ya que él no quería verlo sufrir, y tampoco quería ver cómo los humanos lo rechazaban. De esta manera nos explica que posterior a la decisión de convertirse en maldiciones, apareció Itadori, el cual estaba viviendo como humano, por lo que el mismo destino quería que los cuatro hermanos pelearan juntos como humanos, pero debido a que Shoso eligió la opción incorrecta y la vía fácil, Itadori tuvo que pelear en su bando completamente solo. Así que básicamente Shoso se hace responsable por la muerte de sus hermanos, y cree que debido a sus decisiones, sus hermanos murieron y el otro quedó completamente solo. De esta manera, una vez más regresando a la pregunta principal, Shoso aclara que él no puede vivir como humano debido a todas las personas que ha asesinado, aclarando de esta manera que no tiene derecho a vivir junto a Yuji. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que Shoso es un personaje god, me alegro que vaya a sobrevivir, la verdad es que se lo merece, y sin duda alguna yo sí quiero que Itadori y Shoso estén juntos como hermanos. Aunque claro, a como es jeje, no estoy seguro de que estos dos vayan a sobrevivir el final del manga. Pero bueno, terminando este flashback, ahora sí regresamos al campo de batalla, en el cual Shoso nos demuestra que va a utilizar lo último que le queda de energía para atacar a Kenyaku, haciendo una especie de Kienzan a partir de la sangre. Pero en ese momento observamos como Yuki dice, Shoso justo aquí y justo ahora has muerto como maldición. Así que ve y vive esta vez como humano. Obviamente observamos que al parecer Yuki y Tenken se han dado cuenta de que la batalla está perdida o al menos Yuki tiene que utilizar su último recurso y no es necesario que Shoso muera. Es por eso que Tenken manipulando las barreras, crea una vez más una apertura para que Shoso pueda escapar del campo de batalla, sabiendo que él todavía tiene muchas razones por las cuales vivir. Y en este punto, al parecer, gracias a la aprobación y sacrificio de Yuki, esta le da el perdón a Shoso permitiéndole vivir como humano. La verdad es que sin duda alguna, la relación entre estos dos personajes fue completamente increíble. Y bueno, directamente otra de las razones por las que Shoso tiene que sobrevivir es que después de lo ocurrido con Kenyaku, este va a ser el mensajero de la desgracia para platicar todo acerca de él. Además de que también hará que la batalla contra Kenyaku por parte de Yuki no sea en vano, ya que ella les ayudó a descubrir parte de las habilidades de Kenyaku, por lo que muy probablemente esta información será importante en un futuro. Pero bueno, ahora sí, continuando con el capítulo, después de que Shoso se retira del campo de batalla, observamos como Kenyaku utiliza su gravedad una vez más, de esta forma destrozando el cuerpo de Yuki y partiéndola a la mitad. En este preciso momento, observamos la aparición del propio Tengen, el cual le pregunta a Kenyaku qué es lo que le parece tan divertido, a lo que Kenyaku responde que es por su cara, preguntándole si es así como desearía verse, además de que dice es casi como si fueras sin completar la frase, pero directamente mostrándonos la imagen de su cuna. Lo que nos están diciendo aquí es que al parecer existe una relación entre su cuna y Tengen, y que es posible que ambos llevaron un proceso similar, es decir, convertirse de hechiceros a maldición. Pero bueno, como recordaremos, Kenyaku dijo que Tengen estaba ocultando algo bastante importante, por lo que esta relación con su cuna podría tener más relevancia de la que creemos. Pero bueno, posterior a esto observamos que Tengen le revela que la razón por la que apareció en ese lugar, fue para crear una distracción, revelando algo completamente impresionante, y es que Yuki incluso partida por la mitad todavía sigue con vida. Revelándonos de esta manera que la masa asignada del Bumba Ye no le afecta, pero esto solo ocurre hasta cierta densidad. En este momento Kenyaku se da cuenta de que al parecer no existe ningún límite, para la cantidad de masa que puede crear Yuki con el Bumba Ye, lo que significa que gracias al aumento abismal de densidad, Yuki es capaz de crear un agujero negro. Explicándonos que los agujeros negros son extremadamente densos, y su gravedad es tan fuerte, que ni siquiera la luz y mucho menos la materia puede escapar. Por lo que se menciona que esto se podría crear, al comprimir toda la tierra en un diámetro de 2 centímetros. Y bueno, esta directamente sería una de las aplicaciones más brutales, por parte de la técnica maldita de Yuki. Como era de suponerse, al parecer la creación de masa imaginaria, por parte de su técnica es ilimitada, aunque obviamente al llegar a ciertos límites, las cosas se complican. Como en este caso, el hecho de crear un agujero negro, que también afecta a Yuki, al menos hasta donde logro comprender. Pero bueno, continuando con la situación, después de crear este agujero negro, Yuki declara que no importa el poder que tenga, la gravedad, la masa y el tiempo, todo es tragado por eso, mientras observamos la aparición de este agujero negro en el campo de batalla, absorbiendo todo lo que se encuentra a su alrededor. Para después mostrarnos una especie de calma antes de la tormenta, ya que lamentablemente, a pesar del sacrificio de Yuki y su increíble poder, Kenyaku ha logrado sobrevivir. Diciendo que a pesar de todo, este ataque dejó su marca. Obviamente en ese momento, Tengen pregunta, ¿Cómo demonios ha logrado sobrevivir a este ataque? A lo que Kenyaku comienza a explicar algo impresionante. Diciendo que la gravedad de la cual estaban hablando anteriormente, es decir, su técnica maldita, realmente siempre fue una técnica inversa. Es decir, la técnica maldita grabada en el cuerpo de Kaori y Tadori, la madre de Yuji, era sistema antigravedad. Por lo que la manera en la que Kenyaku logró sobrevivir a esto, es que usó su cuerpo como un dominio, para aumentar el límite del lapso de la técnica, el tiempo de activación y de su salida inestable. Apostando todo a esta improvisación sin saber cuál sería el resultado, pero claramente afortunadamente para Kenyaku funcionó, admitiendo que tuvo miedo por un instante. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna, esto es extremadamente complejo de comprender. Pero como sabemos, Kenyaku es un experto en las barreras, y al parecer creó una barrera alrededor de su cuerpo, para así hacerlo funcionar como un dominio, y a la vez utilizar la técnica antigravedad de la mamá de Itadori, para bloquear la gravedad creada por el agujero negro. Algo así como el principio de un dominio simple, dentro de un dominio para neutralizarlo. Y tomando en cuenta que Kenyaku es un experto en barreras, esto tiene algo de sentido. Obviamente como siempre, las explicaciones de Jeje son bastante complejas, pero más o menos eso es lo que entendí. Pero bueno, uno de los aspectos más resaltantes, respecto a la técnica maldita de Kenyaku, es como demonios fue capaz de mantener, la técnica original de la madre de Itadori. Ya que hasta donde Jeje había revelado, se supone que él no puede mantener, las técnicas malditas de sus anteriores portadores. Entonces, ¿cómo es posible que pueda utilizar, la técnica antigravedad originaria de otro personaje? ¿Qué nos estará queriendo decir Jeje con todo esto? Realmente Kenyaku puede utilizar, todas las técnicas malditas, de sus anteriores portadores, o será que la madre de Itadori, tiene algo especial, que le permite usar su técnica maldita. La verdad es que sin duda alguna, esto genera un gran misterio para la historia, y espero que se resuelva posteriormente. De igual manera, se nos explica, que el agujero negro, por obvias razones, podría arrasar incluso con la tierra, pero debido a la barrera de Tenjen, y a la voluntad de la propia Yuki, el rango del ataque fue bastante reducido. De esta manera, Kenyaku le dice a Tenjen, que acaba de presenciar un espectáculo muy emocionante, compensando de esta forma, la vida aburrida que ha llevado. Para ahora sí terminar el episodio, con un Kenyaku, que fue capaz de encontrar, el cuerpo físico de Tenjen, y diciéndole, adiós viejo amigo. Para dejarnos la frase final, de Tenjen cae en las manos, del que alguna vez fue su amigo. La verdad es que en este punto, me huele a flashback, en el próximo capítulo, ya que se establece la relación, entre Tenjen y Kenyaku, y es muy probable que se nos diga, como es que estos dos, eran amigos anteriormente. Pero bueno, sin duda alguna, este capítulo ha sido completamente brutal. El escenario que más temíamos, se ha cumplido. Es decir, que Enjaku finalmente, logrará su fusión con Tenjen, y a la vez cumplirá su objetivo. No sabemos realmente, qué pasó con los otros protagonistas, por lo que podrían aparecer, en cualquier momento, pero sin duda alguna, la situación es completamente terrible. Solo adversarios, como Gojo, o el propio Sukuna, podrían hacer algo contra Kenyaku, y todo el poder que va a absorber. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio, y la verdad es que esta batalla, ha sido completamente impresionante. Lamentablemente, tuvimos que perder a Yuki, pero creo que era necesario, sobre todo para salvar a Shoso. Y bueno, déjenme todas sus opiniones, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.